Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando una nueva emisión de Dominio 3D, como siempre con los protagonistas de esta industria. Hoy vamos a hablar con Fernando Purita, DNTH Grilon, con un montón de novedades en cuanto a filamentos. Vamos a hablar de aplicaciones médicas de la impresión 3D, minicurso para empezar en el tema del diseño y de la impresión 3D. También tenemos novedades de los amigos de CutterCraft, que nos vienen a contar todo el tema de actualizaciones de máquinas. Así que, no les cuento más. Comenzamos Dominio 3D de esta manera. En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks, tipo mural o pie, compatibles con métrica ETI, estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS. ProSoft 011-3220-7134. www.pro-mediosoft.com.ar Bueno, y Dominio 3D está en comunicación con Santiago Ré, está en la ciudad de Rosario, otro entusiasta de la impresión 3D, que en el caso de él, por estas cosas de la vida que nos va a contar, fue orientando su trabajo en impresión 3D al rubro médico. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Buen día, claro. Bueno, contame, ¿hace cuánto estás en impresión 3D? Y empecé en el 2017, a principios del 2017 me compré una Prusa, y ahí poco tiempo después empezó la Revolución de las Espinas. Ah, como todo, sí. Después compré otra máquina y seguí avanzando por ahí. Bien. Y contame, en el tema te presenté como que te llevó un poco la vida en 3D al rubro médico. ¿Qué es lo que hacés o cómo llegaste a cosas que me estuviste mostrando como las férulas? Bueno, contame un poquito qué hacés en ese campo. Sí. Me contactaron de... Hace unos años me contactaron un técnico para que haga un trabajo de una... O sea, un preoperatorio que escaneé... Lo curioso que era que escaneé a una mujer que tenía una mastectomía. Le faltaba una mama. Ajá. Entonces tenía que escanearla y reproducir la mama faltante. Sí. Y imprimirla para que el médico tenga como una noción del volumen. Ajá. Eso después lo usaba en la operación para que le quede parejo. Era una operación plástica. Claro. Y después me fueron pasando tomografías para calcular el volumen de grasa de la panza porque ahí sacan la grasa para hacer las mamas. Claro. Y con eso calculaban antes de la operación el cuánto pesaba. Es lo que se llama el modelo prequirúrgico, ¿no? Que el médico pueda tener de alguna manera en la mano lo que después se va a encontrar en el cuerpo, ¿no? Sí, sí, sí. Después era más que nada en 3D los volúmenes y eso de grasa. Y después me empezaron a pedir venas y huesos y tumores. Me empezaron a pasar tumores para que convierta en 3D e imprima. Mirá. Y Cheiko, ¿cómo es el proceso? Porque, a ver, me pasan tumores. Digo, ¿qué es lo que te entrega el médico? ¿En qué formato? ¿Qué archivo? ¿Cómo es? ¿Y cómo se trabaja eso para después pasarlo a un formato imprimible? Y eso te pasa en un archivo Deacon. Es un archivo que es todo por capas. Claro. No tanto como el slicer de la impresión, sino más como el de la impresora de resina. Ajá. Son capas en blanco y negro. Claro. Y de ahí tenés que ir seleccionando si son huesos de fácil. Es simplemente como un gradiente. Decís, de este gris a este gris, convertilo a 3D. Eso es fácil. Ahora las venas y algún tumor específico tenés que pintar a mano, capa por capa, hasta que lo creas. Claro. Eso sí ya es un laburo... Claro. Más artesanal, digamos. Mucho más trabajo. Bastante artesanal. Ok. O sea que del tomógrafo salen un montón de archivos que vos tenés que ir procesando, trabajando para generar después el STL que vas a imprimir. ¿Sería? Sí. Sí, sí, sí. Sí, el propio programa genera el STL, pero queda con huecos, queda con ruido, y quedan con un montón de archivos basuros, un montón de polígonos pequeños que lo tenés que quitar. Eso se puede hacer con Blender o con Netfag o varios programas. Mesh Mixer. Claro. Y esto se lo imprimí al médico como muestra, porque me gustaba haber trabajado en él. Ajá. Que sería el torso que tuve que escanear, que era así, el espacio de la cicatriz. Y después, magnéticamente le hice esto para que quede como la copia. Y se ve que les gustó bastante. ¿En qué material está impreso? No, este es PLA, este es PLA, y tiene imanes dentro acá y dentro acá. Claro. Que están, la impresión la detengo, es un bolsillo adentro, se inserta el imán y después sigue. Ah, mira. O sea, no hay formas de sacarlo. Quedan ahí. Bien, excelente. Pero después me empezaron a pedir más piezas, me empezaron a pedir lo que serían los tumores impresos, los huesos. Bien. Y cómo llegaste al tema también después de las férulas, de reemplazar un yeso por una impresión 3D. Que aparte, contame cuál es la utilidad, o sea, cuál es la ventaja con respecto al yeso, ¿no? Sí, sí, reemplazaría el yeso, porque está la férula, que es una férula para cuando tenés un esguince o algo de eso. Esa no es tan reemplazable a menos que sea muy específico, porque por lo general ya con simplemente ajustarte la férula comprada va. Pero un yeso, para alguien que necesite ir de vacaciones, le arruina las vacaciones un yeso de yeso. Claro. Entonces con esta férula vos te quebrás y a las dos semanas si querés podés ir y meterte al mar. Son yesos impresos en 3D que se pueden sacar. O sea, lo ideal es que en las primeras semanas, meses, no te los saques, pero ya con el tiempo sí te lo podrías empezar a sacar. Lo que es más fácil después para limpiarse, para rascarse, que debe ser todo un tema. No, sí, rascarse más que nada y limpiarse, sí. Claro. Sí, limpiarse es bastante importante que con un yeso, ¿no? Claro. ¿Y cómo? Porque entiendo que anatómicamente somos todos distintos, o hay una férula estándar para todo el mundo. O sea, se hace a medida eso. No, eso es completamente a medida. Se escanea en 3D el brazo, sí, el brazo completo desde la mano hasta el codo, y de ahí se hace un modelo 3D. Eso se genera en el modelo 3D del brazo, se hace como una tolerancia de 2 o 3 milímetros de tolerancia, así como para que quede sueltito. Claro. Y después se puede poner algún suplemento, como alguna goma o algo, si necesita ajustarse. Mejor que se pueda poner un suplemento y que no se pueda poner nada. Claro. Sí, pero por ejemplo, yo me quebrar el brazo, digo, necesitas una impresora de una superficie, digamos, de impresión grande, ¿no? Sí, 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 sí. Si la férula tiene unos 30 centímetros, claro. O sea, o en una impresora grande, o yo, por ejemplo, le imprimiento en dos partes. Ajá. En cuatro. En cuatro partes. ¿Y después cómo unís esas partes para que no se suelten? Porque eso tiene que quedar bien firme, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, serían cuatro partes, serían las dos mitades que después se unen con tornillos, o se unen con la goma, que eso es lo que después se quita. O sea, pero las otras van pegadas. Eso se pega, se trata de hacer como un encastre intermedio para que tenga más superficie y se pega. Mirá. Lo mejor sería imprimirlo completo en una pieza. Claro. Y esas las hago en PETG. Ajá. Dentro de todo, más resistente que pelea. Pelea no utilizo porque es un material que se parte mucho. Claro. El PETG es bastante más flexible. Bueno, ¿y alguna otra cosa haces en el tema médico puntualmente? Yo ya sé que vos haces otras cosas, y si te encargan algo que no tiene que ver con lo médico, también lo haces, seguramente. Pero en esto, que es un poco lo que más nos llama la atención, ¿no? Que es la utilización de la impresión 3D en medicina. ¿Hay algún otro rubro, algún otro campo en el que estés trabajando? ¿De lo que sería medicina? Bueno, hace poco hice lo que sería ortopédica, ¿puede ser? Ortopédica. Sí, de un protector de una prótesis. Un muchacho que tiene una prótesis en la pierna desde la continuación de la rodilla, o sea, tiene rodilla, pero para abajo no tiene nada, y tiene la prótesis con un pistón. Ajá. Y esto que para generar una forma corpórea, digamos, para que no se vea un... Sí, o sea, le escaneé 3D la otra pierna, que la otra pierna la tiene bastante bien formada, y ahí se la traté de replicar en una prótesis, porque tiene que seguir las medidas internas. Y eso lo imprimí en distintas piezas, lo uní con tornillos, todo tornillo métrico, todo con allen. Es un tema básicamente estético, de que no se vea algo de metal, una... Sí, sí, sí. Y parece que tiene las dos piernas, ¿no? No, sí, el tipo había venido con otra impresión que le habían hecho, pero se le partía y estaba mal hecho el sistema. Claro. Le habían hecho el agarre con un tornillo que ajustaba directamente el plástico, y se terminó saliendo. Claro. No agarraba más. Claro. ¿Y esto con qué lo imprimiste? ¿En qué material pelea también? Esto, no, en PET, tiene 30, 35 centímetros de alto, o sea que son las dos mitades de arriba, que van atornilladas así, y las dos mitades de abajo, y esas dos están atornilladas por el medio. O sea, van atornilladas así, y van atornilladas así. Son bastantes tornillos. Todo métrico, seis cosas que aguante unos cuantos kilitos, pero si pesa 400 gramos, una cosa así, el protector. Bueno. Oye, con respecto al tema escaneo, ¿hacés alguna otra cosa? ¿Escaneos humanos? Sí. Sí, sí. Lo que serían las férulas, todo lo que es férula, pierna y esas cosas, por un tema de las personas que se mueven, lo escaneo con el 3D sensor. Es un escanar que no tiene muy buena calidad, pero para los humanos va bien. Ese lo alquilo. Ahora lo que yo uso es fotogrametría, para escanear piezas mecánicas o esculturas, esculturas de 2 metros de alto, o de 10 centímetros, las escaneo con cámara de foto. Este, por ejemplo, es mi viejo, el que pintó este cuadro de acá. Ajá, papá el pintor. Este es escaneado con fotogrametría. Son 60 fotos, con la gorra, con todo no se ve, pero tiene la textura de la gorra, la costura, todo. Bien, y para hacer eso, básicamente se basa en sacarle fotos al modelo, 360 grados, y después un software que compone eso. Sí, 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 son un montón de fotos. Este otro, este es un tío mío. Ah, mirá. Tengo un amigo, todo. Estos son fotos de la cara, más o menos unas 30, así en distintos ángulos. Y después unas 30 fotos también de, de, entre 160. Ajá, ¿y con qué software? Trata de hacer lo más rápido posible. ¿Con qué software se integra todo eso después? Eso lo sacás con una refleja y después de software tenés Mushroom, que ese es gratuito. Sí. Y después tenés otro que, bueno, ya los tendrías que. Que comprar. O pagar, o conseguir de forma pirata. Claro. Que sería Recap, o Reality Capture, o Sefir, hay varios software de eso. Pero son muy caros, muy caros. Entre 100 y 1000 dólares la licencia. Ah, mirá. Sí, y para poner esto, la persona tiene que estar en una, tener un fondo liso, digo yo, no sé, o vos ahí atrás, si te hago esto y tenés el cuadro atrás, ¿todo eso complica? Ah, lo mejor es no tener tanta diferencia en la luz, que sea, que no haya una sombra dura porque después te va a hacer un hueco en la, en la cara. Y en el interior funciona, pero tiene que haber muy buena luz. Claro. Lo mejor, el mejor, mejor que un día nublado para escanear. Más si querés escanear árboles o querés escanear una escultura. Claro. El día nublado porque tenés la luz pareja, no tenés sombra o tenés nada, tenés toda la luz pareja. Sí, y con el fondo no hay problema, o sea, vos girás alrededor de la persona y el fondo, según como tenés la cámara, sale enfocado o no sale enfocado, y eso después en el programa lo borrás, el fondo sale, se escanea en 3D, el edificio, la casa, todo lo que vos tenías atrás también sale en 3D, en poca calidad, pero sale. Claro. Es increíble todo lo que capta el programa. Que escaneo cosas, ¿ves estas cosas así? Sí. Son esculturas de 10, 15 centímetros, que me mandan y las convierto a 3D y después las imprimo. Estos se sacan con fotogrametría. ¿Qué más o menos este tamaño? Ponle hasta acá. Claro. O sea, la misma técnica para... La pongo sobre una mesita que va girando y le va sacando fotos. Claro. Con un motor paso a paso que se coordina con la cámara. Y hace así, ponele 100 fotos, la cámara acá. Y después sube 100 fotos girando la cosita esta. Y eso después lo pasa al programa y son 200, 300 fotos que procesás. Y te queda el archivo en 3D bien de esto. Bueno, Santiago, yo te agradezco mucho. Si alguien te quiere contactar para consultarte algo, tenés redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? Sí, las redes sociales son Red3D Rosario. Eso es una página web, se llama Red3DRosario.com, todo junto, con el número 3. Y también las redes sociales, también Red3D.Rosario. Bien. Bueno, felicitaciones. Felicitaciones por tu trabajo. Mantenernos al tanto de cualquier otra cosa que hagas, que siempre tenés un espacio aquí en Dominio 3D. Cutter Craft. Impresoras 3D. Producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo. Búscanos en Google. Cutter Craft. Grilon 3. Filamentos para impresión 3D de NTH Grilon. Expertos en el rubro plástico desde 1951. Desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales, colores y texturas para Argentina y el mundo. Seguinos en nuestra web y redes sociales. Grilonizate. Bueno, y ahora vamos con esta primera parte. El curso de impresión 3D de Mauricio West de 3D Print Junín. Profesor analista de sistemas que nos comenta los primeros pasos a la hora de diseñar y de imprimir en 3D. Vamos a verlo. Hola Dominio 3D. Hola Claudio. Bueno, antes que nada, muchas gracias por esta nueva oportunidad. Y les voy a contar la idea de hoy. Era mostrarles un poco cómo es todo el proceso del diseño 3D de una pieza hasta la impresión 3D. Yo lo dividiría en tres etapas. En diseño 3D. El cual yo lo voy a hacer en SketchUp. Preparación del G-Code. Que sería cómo preparamos el modelo S para imprimir en 3D. Y la impresión propiamente dicha. Que la vamos a hacer con el programa Repetir. Bueno, vamos a empezar con la parte del diseño. Si hablamos del diseño 3D, hay muchísimos programas que podemos utilizar. Yo hice una pequeña selección acá de los programas más usados, por decir de alguna forma. Pero bueno, hay muchísimos más. Tenemos el LibreCAD. ReinoCero. SolidWork. Blender. AutoCAD. 3D Studio. SketchUp. Fusión 360. Y TinkerCactus. Algunos de estos son... Son gratuitos y otros no. Pero bueno, en algunos podemos encontrar una versión de prueba. Repito, hay muchos más. Estos son, por ahí lo que se me ocurren, que son más recomendables. Por decirlo de alguna forma. Bueno, la idea es, como decía, empezar a diseñar un objeto en 3D. Y vamos a ir viendo cómo lo hacemos y cómo lo vamos pasando por las distintas etapas. Arricaríamos con el diseño 3D en SketchUp. Me voy a ir al SketchUp, propiamente dicho. Voy a borrar este cubito que yo tenía hecho acá. Vamos a hacer, se me ocurría hoy, un pie para celular. ¿Qué les parece? Sí. Bueno, vamos a empezar con las distintas partes. Voy a hacer un rectángulo. Más o menos las medidas. De unos 40 por 100. Bueno, esto lo que va a hacer, va a ser el... La tapa, por decirlo de alguna forma. O la base sobre la camita donde se acuesta el celular, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Bueno, vamos a darle un expresor. Repito, la idea de hoy no es que manejar el SketchUp, sino que ustedes vean cómo se hace el proceso, ¿sí? Más allá de cómo quede esto. Bueno. Yo estoy diseñando acá un objeto, ¿sí? Vamos a rotarlo, a levantarlo, a ver cuántos grados, más o menos. Esto habría que tomar las medidas y el ángulo más o menos que corresponde para que quede bien, ¿no es cierto? Pero bueno, más o menos a ojo, ahí estaría. Bueno, y ahora le vamos a hacer una base. Desde este punto. Este punto, más o menos ahí. Para que tenga una superficie de... Bueno, eso está, ¿sí? Bueno, ahora esto lo vamos a hacer aquí como el celular. Como en la tapita. Y acá arriba iría el celular, ¿no es cierto? Bueno, habría que hacerle acá adelante una trabita para que no se le venga el celular por del frente también. A ver, a ver. Vamos a hacerla acá. No me está dejando hacerla acá. Si la vamos a dejar, la vamos a poner en el piso. Y le vamos a dar una pequeña altura. Más o menos siempre para que algo sea resistente. En impresión 3D tenemos que hablar de unos... En mínimo 2 milímetros y de ahí en adelante, ¿sí? Depende... Depende de lo que le vayamos a cargar arriba. Pero... Mínimo, siempre acuérdense, 2 milímetros. Bueno. Ahora podemos hacerle alguna decoración. Vamos a redondear un poco esto. Le podríamos hacer un hueco por ahí. Para que no consuma tanto plástico. ¿Qué les parece? Hacemos la línea para marcar el centro. Y acá vamos a... Hacer 10 para abajo. 10 para arriba. Y... Lo que vamos a hacer ahora... Lo que vamos a hacer acá es un arco. Así redondeamos un poco esto. Lo que quede más simpático. Y acá abajo... Bueno, acá abajo vamos a ver... Aquí podemos hacer... Un calado ahí. Bueno, vamos a comer esto. Vamos a comer el objeto ahí. Borramos las líneas estas. Bueno, vamos a hacer un círculo ahí. Bueno, hacemos unas líneas. Que bien no es compliquizarlo mucho en el dibujo. Bueno, y ahí ya está. Vamos a... Sería bueno redondear esto también, ¿no es cierto? Vamos a redondear esto. Acá. Así queda más lindo. Bueno. Vamos a hacer unas líneas de guía. Aquí. También a 10. Para hacer un proceso similar al que hicimos arriba. No haría falta estas líneas verticales que estoy haciendo acá. Porque... Podemos hacer así. Vamos a... Vamos a... Bueno, y ahora borramos el resto. Lo que usamos de guía. Bueno, vamos a... Bueno, vamos a... A redondear un poquito... Todo el... Estas partes. A ver cómo queda. Ya estaría... Ya estaría ahí. Ya tendríamos una especie de... De portacelular. De portacelular. ¿Sí? Me parece que quedó... Nos quedó medio finito. Entonces lo que vamos a hacer... Entonces lo que vamos a hacer es... Degrar como componente y lo vamos a estirar un poquitito... A lo ancho... De 1.5... Ya ahí tendríamos un portacelular. Una vez que está hecho el diseño... De la pieza... De la pieza... Que bien la podíamos hacer en este programa... En cualquier otro de los ya mencionados anteriormente... Hay que exportar a CTL. ¿Sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es... Vamos a exportar a STL. Vengo... A exportar... Modelo 3D. Vamos a correr un poco la ventana... Así la ven. Bueno. Y... Le vamos a poner un nombre. Y vamos a guardar... Dentro de la carpeta. Yo ya tenía guardado... Una prueba. Vamos a volver a exportar. Y listo. Bueno. Con eso ya tendríamos hecho... El diseño y la exportación a STL. STL es el archivo que utilizamos entre medio... ¿Sí? De... El diseño 3D. Propiamente dicho. En cualquier programa. Y... El programa que realiza el hilado. En 3D. Es un archivo... Compatible. Por decirlo de alguna forma. Que me permite abrirlo... Desde cualquier programa... Que genere ese archivito G-Code... Que vamos a ver ahora. Cutter Craft. Impresoras 3D. Producción nacional... Con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo. Búscanos en Google. Cutter Craft. Bueno y estamos en Dominio 3D... Con un conocido de todos ustedes... El señor filamento Fernando Purita... De NTH Grilón. ¿Cómo estás Fernando? Hola Claudio. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Bueno. Contanos en qué están trabajando... Novedades de... De la empresa siempre... Yo los sigo... Y veo bueno... La cantidad de nuevos productos... Todo el tiempo... Siempre innovando... Este... En distintos filamentos... En nuevos colores... Contanos un poquito... En qué andan. Y estamos... En el desafío... Que más nos gusta... Afrontar... Que es 2021... Un año con una escala... Nueva... Del sector 3D... Con una maduración... Del mercado... Del parque impresor nacional... Regional... Tratando de acompañar... En calidad y cantidad... Que es lo que nos gusta hacer... Y bueno... Estamos... Tratando de cumplir esos objetivos... Y la verdad... Venimos bien... Venimos... Con mayor productividad... Con nuevos productos... Es un año muy interesante... Creció el mercado de... Mucho de 3D... En el año pasado... En el 2020... Con el tema de la pandemia... Las viseras... Mucha... Propaganda... De alguna manera... De este... Del tema impresión 3D... ¿Cómo lo notan ustedes? Hay un crecimiento... Estándar... Digamos... Que es muy bueno... En el año 2014... Que estamos en el sector... Obedece al doble... Cada año que pasa... El 15 fue el doble del 14... El 16 el doble del 15... Y viceversa... Obviamente... En un año tan... Especial como el 2020... Ese parámetro estable... Se rompió... Para bien... O sea... En 2020... En marzo... Abril... Cuando comenzó la cuarentena... Los indicadores... Daban 10 veces... Lo del año 2019... O sea... No... Dos veces... Diez... Obviamente... Después... Este... El éxito está en separar... La espuma del líquido... De la realidad... ¿No? Porque... Un año muy fuera de estándar... Y... Imprimir 3D... Era una actividad que se podía hacer... En cuarentena... La demanda de los protectores faciales... Que era de gran escala... El país le agrega incertidumbres... Económicos... Financieras... Monetarias... Entonces... La gente... Quería invertir su dinero... En commodities... O en... Máquinas... Empresoras 3D... Filamentos... Era una actividad que tenía salud... Que tiene salud... Y eso generó una sobredemanda... Fuera de todo manual... Ahora... Pasando todo en limpio... El doble del 2019... En 2020... Seguro... Dos días fue más... Pero bueno... Y de 2020 a 2021... De nuevo... El doble de nuevo... O sea... Estamos hablando de unas cantidades... A nivel de una industria... Que esté preparada para grandes volúmenes... Y es en donde estamos pulsando ahora... Son buenas noticias en el fondo... Bueno... Y este año... ¿Cómo lo ven? ¿Qué van a... ¿Qué nuevos productos? ¿En qué ya están trabajando? Contanos un poquito... ¿Proyectos 2021? Lo que da de ventaja... Un mercado como este... Con salud... Crecimiento... Es poder diversificar la... La oferta de productos... ¿No? Hacer un portfolio más amplio... Igualmente... El primer desafío para nosotros fue... Producir 5 o 6 veces más... Que lo del año pasado... De todo esto... Es un montón... Que es algo que no lo podés hacer... Ni en 3 ni en 6 meses... Que está empezando a ver... En este mes de febrero... ¿Sí? Ese es el primer desafío... Mayor cantidad... Mayor calidad... Y bueno... En materia de portfolio de productos... Más amplio... Por supuesto... Y mejora continua... Este carrete tradicional... El carrete que todos conocen... Esto tiene un PLA tipo seda... Acabado sedoso... Que es lo que se va a ver ahora en marzo de este año... Y... Tonos como verde seda... Tonos como el oro... Entre otros avances... Podés ver esto que se prototipó... En el año 2018... Que es el nuevo carrete que hoy ya se inyecta... En la propia planta... Hay una capacidad de unos 60 o 70 mil carretes mensuales de esto... Es un gran avance que baja costos... Mejora funcionalidad... Menor impacto ambiental... Más calidad... O sea... Está preparado para un bobinado paralelo... No tiene aristas redondeadas... Tiene una traba... Pensada para que las filas partan ordenadas... Los visores laterales... Una traba filamento apta para los dos diámetros que hay en el mercado... Mejor producto por igual o menor precio... Estas cosas te los da la producción en mayor escala... Estos carretes ya se ven desde enero en el mercado... Esta caja está agregando valor a la antigua caja de una opalina gruesa... Y es lo que viene ahora desde febrero mismo... Es un cartón más resistente... Un cartón más duro... La gráfica está igual... Todo igual... Pero... Otorga más durabilidad... Acá los transportes son de dañar bastante las cargas... Bueno... En este caso esta caja tiene un perla... Es el PLA seda que va a venir con este tono... Son novedades muy lindas que te proyectan también a nivel global... Con respecto a tu portfolio de productos... Acá hay un filamento también que va a venir en 3-4 tonos... Que es este... Madera... Este es un filamento que tiene una carga... Del 50% mínimo de madera... Entonces esto emite olor al imprimirse... Se puede tostar según la temperatura que usas de impresión... Y lo más interesante es que se puede lijar... Esto al tener tanta madera en la pieza terminada... El postproceso es mucho más sencillo... Y queda un acabado muy realista... Claro... Son... En materia de materiales nuevos tenés el seda... El acabado seda... Esto es algo que ya lo tenemos por salir... Y la madera... Puede haber... Puede llegar a haber algo como lo que imprimimos acá... Que no sé si se va a poder ver... Pero tiene brillo... Es un PLA con... Con brillantina... Es un glitter... Ajá... Mirá que lindo... Sí... Es artístico... Te da más opciones a la hora de imprimir piezas... Que requieran eso... El... La impresión de PLA... En el mercado argentino es el 80% del filaje en venta... Así que dar opciones... Al 80% de los potenciales usuarios es una buena idea... Eh... Y después en materia de novedades... Por el lado de las líneas... De Value... O de Low Cost... Están los carretes de medio kilo... De línea económica... Ajá... Que también están ayornados mucho más compactos... Eh... Que la anterior versión... Con un centro plug and play... Para... Lo que es... El parque impresora actual... Con impresoras que necesitan este centro en el carrete... Y la opción de probar colores... Comprando de a medio kilo... En vez de comprar de a uno... Esto también tiene centro de 50 milímetros... Que es lo que se usa ahora... Claro... Claro... Estoy venido... Claudio... Sí... Porque producir más lleva también muchas novedades... Esta... Es la caja de un kilo unitaria... De la presentación económica... Es una caja flip top... Que tiene el carrete económico conocido de siempre... Pero con un avance... Un nuevo diseño... Que también adopta el centro de 50 milímetros... Y bueno... Es bastante liviano... Es importante decir que este carrete... Tiene toda esta área muy amplia... Para que la primera vuelta de PLA... No sea un resortito que arranque acá... Sino que arranca acá... Es muy usable... Es muy suave para proveer PLA... Y esto se logra gracias a que el carrete... Vos lo diseñás... Para cargar solamente PLA... Si uno acá quisiera cargar un material más liviano... No te alcanza el espacio... Para hacer un kilo... Tendrías que cargarlo más... Claro... Entonces esto va a ser muy óptimo... Para el que quiere optimizar costos... Va a ser un lindo carrete... Que también se va a ver en marzo... En alguna que otra cosita... También estamos... Pero bueno... Estos cambios a nivel de industria... Son bastante relevantes... Bien... Bueno... ¿Y cómo ves este año... Por temas de la pandemia... Y depender de insumos importados? Porque recordemos que... En el caso por ejemplo del PLA... Parte de los insumos son importados... Eso... ¿Cómo está a nivel mundial? ¿Está normalizado? ¿Está funcionando bien? ¿Hay provisión de... De la materia prima... Para todo el mundo? Primero voy a cruzar los dedos... Y segundo... Voy a decir que el tiempo de reacción... Que tiene nuestra industria... Es en gran parte... El tiempo de reacción que nos da el mundo... Respecto a la provisión de PLA... O sea... El productor de PLA... Que básicamente es casi monopólico... O duopólico... Si vos querés... También reacciona a la hiperdemanda que hubo... Y se adapta... Entonces cuando les faltó un año... De hecho les viene faltando hace tres años... Lo que pasa es que 2020 ya fue una locura... Ellos también se ponen a trabajar... Para producir más... Estamos reflejando lo mismo que ellos... No... Hoy no vemos ningún tipo de problema... Con respecto a la falta de materia prima... Por parte del mundo... No hay que olvidarse que ellos abastecen al mundo entero... Y no solo para filamento 3D... Le han crecido un montón de aplicaciones más del PLA... Y responden en consecuencia con más producción... Así que... Hoy podemos decir cruzando los dedos... Que el fantasma del no aprovisionamiento de PLA... Está disipado... Se adaptó rápidamente el mundo... Un año es muy rápido... O dos años... Es muy rápido y hay... Va a haber... Va a haber porque aparte hay demanda... Sí, con respecto a Argentina... Regulaciones... De pronto te cierran la importación... Te limitan... Podés importar tanto... Digo... Eso también es un tema... Están en la Argentina... Sí... Ese componente es propio nuestro... Es todo nuestro... Es decir... En ese caso hay que mirar la realidad económica del país... Digamos que... Hemos casi pasado una zozobra... Por los meses de octubre, noviembre... O septiembre, octubre, noviembre... Con respecto a restricciones de importaciones... Equipos de cambio... Con tendencia a la suba... Cupos... Yo quiero ser positivo... Y ver que todo eso es un fantasma... Que se agitó por aquellos meses... Y pareciera que ya no van a volver... O sea... Si bien no estamos bien económicamente... Pareciera que... Con respecto a eso... El país va para mejor... No podés acogotar la industria... Que es la que te va a levantar... La situación actual... Si la industria... El sumo no produce... No produce... No vende... No da trabajo... Digo... Es una cosa que... Yo creo que si no lo sabían... Ya lo descubrieron... ¿No? En el Ministerio de Producción... De Economía... Pero viste que acá... Necesitas más empleos... Sí... A veces cuesta que entiendan eso... Pero bueno... ¿Cuántos empleados tienen... Por ahí... ¿Cuántos empleados tienen NTH... En este momento? En materia de empleados... Lo más novedoso... Habrá sido... La incorporación de unas... 30 personas nuevas... Para el área de 3D... Que ya habíamos incorporado... 12 o 13 antes... Para... Solo para el área 3D... Y NTH fabrica... ¿Cuántos productos? Y hay 3 unidades de negocio importantes... Monofilamento... Dentro de donde está 3D... Semi elaborado... Que son los plásticos... En bruto... Y tuberías... Caños y mangueras... De ahí... Tenés subproductos... Para tirar para arriba... Cada... Cada unidad de negocio... Tiene 6... 7 productos principales... Por cada unidad... ¿Sí? Entendamos que monofilamento... Está... Las tanzas... Ya sea para... Jardín o pesca... Eh... Cuerdas de guitarra... Cuerdas de tenis... Este... Hilo para coser... Hilo de poliéster... También el... Hilamento 3D... Las cerdas para cepillos... Y cuando entras en un área distinta... Vas a encontrar 6... 7 productos más... Preponderantes... En tuberías están los tubos de vaca muerta... Que te siguen abasteciendo... Son liners de petróleo... Para perforaciones... Tenés manguera de sustructora... Eh... Tuberías neumáticas... Hidráulicas... Combustibles... Automotriz... Eh... La empresa estará en el orden de 200 empleados... Ok... Y vemos creciendo mucho... ¿No? Digo... El área 3D... El área 3D... Para el empleo... Así que... Es grato decir... Que en ese caso... Hay más gente que trabaja en el sector... Eso también le da crecimiento... A 3D... El día de hoy es un día... Un hito histórico... Digamos... Valga la redundancia... Hay una nueva página... Grilón 3... Para la marca... Generalmente nuestra fábrica... Nuclea todos sus productos... Dentro de nth.com.ar... En este caso... Grilón 3... Es la marca oficial de NTH... Y tiene un sitio web dedicado... Solo para filamentos 3D... Grilón3.com... Inicia hoy... Invitamos a visitarlos... Se pueden ver en detalle... Nuestra gama de productos... Información técnica... Red comercial en Latinoamérica... Donde se consigue... Hay mucha información interesante... Hay un blog de noticias... Bueno... Vamos a ir generando una comunidad... En torno a la nueva página... Así que quedan invitados... Desde ya a conocerla... Bien... Entonces... Grilón3... ¿Punto.com.ar es... O punto.com... En ambas... Tipeando.com... O punto.com.ar... Vas a acceder a la misma página... Bien... Bueno... Fernando... Yo te agradezco... Este contacto con Domino3D... Que nos actualices en todo lo que... Están trabajando... Siempre es un gusto tenerte... Porque sos parte... Bueno... Un referente de la industria... Alguien que conoce... Creo que como nadie... Cómo funciona el mercado de la impresión 3D... Así que... Siempre es un gran aporte... Gracias... Lo vimos crecer de chiquito... Por suerte... Así que... Es como un... Como un niño mimado... Y la posibilidad de poder participar... Que nos da el público... ¿No? Lo que... Nos compromete a seguir conociendo cada día más esto... Y resolver... Todo lo que el mercado nos demande... Claudio... Seguro... Bueno... Muchísimas gracias por este contacto... Muy bien... Como siempre un placer... ¿Querés alojar tu página web? ¿Potenciar tu negocio? ¿Crear un sitio de forma simple y profesional? En Latin Cloud... Tenemos las mejores opciones para vos... Latin Cloud... Entra en latincloud.com... Y enterate... Latin Cloud... Conectamos Latinoamérica... Cutter Craft... Impresoras 3D... Producción nacional con calidad de punta mundial... Potencia tu desarrollo... Búscanos en Google... Cutter Craft... Grilon 3... Filamentos para impresión 3D de NTH Grilon... Expertos en el rubro plástico desde 1951... Desarrollando desde 2014... La más amplia gama de materiales, colores y texturas... Para Argentina y el mundo... Seguinos en nuestra web... Y redes sociales... Grilonizate... Bueno y estamos en comunicación... Con los hermanos Almeida... Los fundadores de Cutter Craft... Una de las marcas más reconocidas... De impresoras de la República Argentina... ¿Cómo están chicos? ¿Cómo anda todo? Hola... ¿Qué tal Claudio? Bien, perfecto... Un gusto saludarte... Igualmente... Bueno... Contame... A ver... Novedades, lanzamientos... Sabemos que ustedes son... Grandes innovadores... Que están todo el tiempo... Presentando productos... Generando mejoras en sus impresoras... Contanos en qué están trabajando... Bueno... Es... La que acabamos de presentar ahora... Es una mejora en la que veníamos trabajando... Hace un tiempo... Que consiste en una electrónica... Mucho más... Nueva... Más actualizada... Usamos una... Por primera vez... Una electrónica de 32 bits... Que es una SKR 1.4... Y junto con esto... Nosotros elegimos una combinación de drivers... Específicas... Que es TMC 2130... En los ejes... Y 2208... Para el extrusor... Que es lo que más se recomienda... Normalmente... Estos drivers... En algunas placas... Vienen todos iguales... O sea... Todos se vienen TMC 2130... O todos los 2208... Y no es lo más recomendable... Sino que lo mejor... Es tener una configuración específica... Para cada uno de los componentes... Además... Elegimos una placa... En la que los drivers... No están soldados... Al igual que... El wifi... Sino que se pueden... Colocar por separado... Y eso permite... Que tengas muchas más posibilidades... De actualización en el futuro... O si no... Quedas atado a una placa... Sea porque... Se rompe algún componente... Y tenés que tirar y cambiar entera... O porque querés hacer una actualización... Y no podés contar con esa mejora... Tendrías que cambiar la placa entera también... Claro... Y contame... ¿Qué equipos hoy tenemos disponibles? Decime... ¿Qué características tienen los distintos modelos... Que hoy están ofreciendo? Nosotros mantenemos nuestra misma línea de PK3... Empezando por la PK3 normal... Tiene una línea de impresión de 230 por 210... Por 210 milímetros de altura... Y de ahí... A las más grandes... Como la más más... Que agrega 10 centímetros en el eje Y... O a la extendida... Que agrega esos 10 centímetros en el eje Y... Pero también 20 centímetros extras en el eje Z... Y lo bueno de nuestras máquinas... Es que todas son actualizables... Incluso las primeras que vendimos... Desde 2015... Se pueden actualizar... Y pueden contar con las últimas actualizaciones... Eso... Es muy bueno... Porque no necesitas comprarte una máquina completamente nueva... Para poder contar con las mejoras... Sino que poniendo apenas un poco... Un poco más... Uno puede elegir... Qué mejora contar específicamente... Y también actualizarlo cuando vos quieras... Y la máquina cada vez funciona mejor... Bien... Sabemos que gran parte de los problemas que se encuentran... Que está iniciándose en impresión 3D... Es que no es una tecnología... Fácil... Que uno lo conecta... Como uno conecta una computadora... O cualquier electrodoméstico... Que requiere un aprendizaje... Y donde sabemos que... El tema del soporte es muy importante... Y el tema de la comunidad... ¿Sí? Contame cómo están manejando el tema actualmente de... Soporte y de la comunidad Putercraft... Que sabemos que es muy grande también... Actualmente en Soporte... Tenemos la red más grande del país... Con servicios de la red Putercraft en todo el país... También tenemos precios muy accesibles... Para enviar máquinas a nuestro taller... Para que las revisemos nosotros mismos... Para que te des una idea... Nosotros estamos en zona sur... Los envíos más lejanos... Los más caros... Son a zona oeste y a zona norte... Y para ir y retirar la máquina en domicilio del cliente... Actualmente se está cobrando solamente 700 pesos por tramo... O sea, por 700 pesos te retiramos la máquina en tu casa... La traemos al taller... Revisamos lo que sea... Y después la volvés a tener en tu domicilio... Y pagás en total... 1.400... O sea, 700 sillas, 700 vueltas... Obviamente si es más cerca... Es mucho más económico... Acá en zona sur está alrededor de 400 pesos... Bien... Y contame un poquito... Bueno... Futuros proyectos... Algo que estén trabajando... O algo que nos puedan adelantar... Capaz que es secreto... Pero contanos un poquito cómo... Este... ¿Qué piensan hacer a futuro? Bueno... Bueno... Algo muy muy importante... Es que... Ahora... Nosotros lanzamos toda una... Una batería de actualizaciones... No es solamente una cosa... Junto con la electrónica nueva... Lanzamos también un extrusor completamente nuevo... Ahora estamos usando un extrusor BMG... Con un barril bimetálico... Actualmente es la... La única máquina en el mercado... Que está usando este tipo de barril... Y es el más recomendado... Porque... Ya no hay más problemas con teflón... El teflón es... La pieza que normalmente más se gasta en un barril... Y hasta el momento... Nosotros habíamos elegido... Usar ese material... Porque da mejores resultados... Que tener barres completamente metálicos... Por ejemplo... Hemos probado extrusores de primera calidad... Completamente metálicos... Pero... Aún así con PLA... No podemos evitar... De que se atasque... Y... El teflón... Soluciona ese problema... Pero... Tiene el inconveniente... Que requiere mantenimiento... A cada tanto se va gastando... Hay que reemplazarlo... No es tan engorroso... Como que se te trabe... Cualquier impresión que quieras hacer... Porque los barrios completamente metálicos... Normalmente... Son más jodidos... Pero bueno... La nueva tecnología bimetálica... Incluye... Un tubo... De acero inoxidable... Muy delgado... Que es disipado... Con cobre... Entonces... Esa disipación térmica... Y contar con un tubo... Que está... Pulido eléctricamente... Nos permite... Nos permite contar con un bar... Que es mucho más confiable... Es mucho más fiable... Y por fin... No necesita más... Utilizar teflón... Tenemos lo mejor de dos mundos... Tenemos lo mejor de los barrios... Sol metal... Que es que no necesitan mantenimiento... Y lo mejor de los barrios de teflón... Es que no se tapan... Y funcionan... Funcionan... Y funcionan... Y... Están en buen estado... No necesitan ningún tipo de... De mantenimiento... Bien... Cuando ustedes hablan de... De actualización... ¿Están hablando de... Únicamente de... Firmware... De software... O también de hardware... De las impresoras? Constantemente estamos lanzando... Todo tipo de actualizaciones... Piezas plásticas nuevas... Para las máquinas... Todos los meses... Estamos lanzando... Actualizaciones de software... También seguido... Y muchas actualizaciones de hardware... Una de las últimas actualizaciones... Que hemos lanzado... Es un soporte completamente metálico... Para el soporte de extrusor... Que es algo que nos venían pidiendo... Mucho nuestros clientes... Entonces... Enviamos a cortar a láser... Una pieza... De acero y aluminio... Y la plegamos con máquinas CNC... Para que encaje perfectamente... En nuestro extrusor... Y bueno... Actualmente se puede actualizar... Cualquiera de nuestras máquinas... Incluso cualquier trusa... Hay tres... Si alguien tiene una máquina... Que no es de nuestra marca... Puede actualizarlo... Y tenemos versiones compatibles... Con MK8... Y con BMG... Y por ejemplo... También las nuevas mejoras... Que incluimos con el nuevo modelo... También son aplicables... A todos los modelos anteriores... Que ya habíamos vendido... Si querés por ejemplo... Agregar la nueva electrónica... Que tenemos... La estamos vendiendo... Como quinta de actualización... Con todo lo necesario... Para que sea incluida... En los viejos modelos... También igual... Con el nuevo extrusor BMG... Si tenés por ejemplo... Una PK2... Que es de hace casi tres años... Vos podés comprarnos... Lo que es el BMG... Y te viene con el soporte necesario... Para poder ponerlo en ese modelo de máquina... Y poder usarlo... Claro... La verdad que es un concepto... Que se ve poco... En lo que es tecnología... Si por ahí en las computadoras... Que uno actualiza la placa de BD... Digo... Algunas cosas así... Pero en general... No es común ver... La idea de todos... Es venderte una máquina nueva... ¿No? Decir... Bueno... Esta ya es vieja... O ya no sé qué... Y comprate una nueva... No se ve tanto... Este tipo de... Exactamente... O por ahí te conseguís una máquina... Que es económica... Una de las máquinas de gama de entrada... Pero para que funcione correctamente... Le tenés que hacer... Un montón de actualizaciones... ¿No? Siempre están las famosas mejoras... Y al final... Si terminás... Pensando en la cantidad de tiempo... Que gastás... Trabajando en mejorar una máquina... Y... Bueno... Te termina saliendo más caro también... También está la idea de que... No sé... En gran parte de la estructura... Ya la tenés... Por ejemplo... Antes también nosotros ofrecíamos... Que a la gente que tenía una Pk2... La pueda pasar una Pk3... Entonces nosotros lo que hacíamos es... Usábamos todo lo que era posible usar... Lo que era la electrónica... Los motores... Las poleas... Y volvíamos a armarlo... Con la estructura metálica... Que tienen las nuevas máquinas... Que es una Pk3... Estuvimos ofreciendo eso... Porque nos parece muy bueno... El hecho de... No estar produciendo más motores... No estar produciendo... Más electrónicas... Ya vos tenés esos componentes... Y si tenías una máquina nuestra... Podés ir actualizando... Tenemos... Además de eso... Junto con Finework Buttercraft 5... Tenemos novedades... Que están muy buenas... Porque... Es la primera vez que nosotros... Decidimos... Liberar nuestro desarrollo... Ahora... Finework Buttercraft 5... Se comparte completamente con Marlin... Y eso agrega... Un montón de opciones... Que no estaban disponibles antes... Para otras impresoras... Ahora... Por ejemplo... Nuestro Finework... Siempre pudo leer las capas... De los archivos... Sea que lo hagas con un... Pura... Con un Simplify... O compro un slicer... Todos esos se agregaron actualmente... Y... Pueden reconocer con nuestro Finework... Cuál es la capa exacta... En la que se está imprimiendo un archivo... Eso sirve para cargar cambios de estilamento... Mientras estás imprimiendo también... Junto con eso... El menú de íconos... Que tienen nuestras máquinas... Y un montón de mejoras más... En las que trabajamos... En la actualización... De... De la calibración... Nosotros trabajamos en un mapa 3D... Que se calibra a tiempo real... Actualmente tiene una matriz de 16 puntos... Y mejoró muchísimo... Con respecto a las versiones anteriores... Y muchas ventajas más que tienen nuestras máquinas... Hay muchos clientes... No nos conocen... No saben... Cuáles son nuestros desarrollos de Finework... Quizás si usan otras máquinas... Pero... Sí tenemos mucha diferenciación... En cuanto a software... Y también en cuanto... A la calidad de componentes... Y de la máquina... Por ejemplo... Algo que tenemos nosotros... Que no está en ningún otro impresor... Es que... Nuestros espejos... Todos los espejos... Tienen... Una base... Que tiene imán... Y también... Una fina capa de metal... De aluminio... Que sirve para que se calibre... Directamente sobre el espejo... Y no sobre la base... Que se encuentra debajo... Todos nuestros espejos... Son magnéticos... También... Y eso facilita la impresión... Cuando tenés que retirarlo... Es mucho más fácil... Y... También la calibración... Con eso... Sale mejor... Bueno chicos... Gracias por este contacto... Con Dominio 3D... Siempre es un gusto conocer... Este... Una empresa... Que ya... No es tan joven... Porque ya están hace unos cuantos años... Ustedes son jóvenes... Pero... Cuttercraft ya tiene... Su historia... Y larga historia... Aquí en lo que es la impresión 3D... Y da gusto siempre ver... Este... Los nuevos desarrollos... Cómo avanzan... Cómo siguen poniendo la inteligencia... Este... Al producto... Que redunda en beneficio... Claramente del usuario... Así que muchas gracias... Bueno... Muchas gracias... Claudio... Tenemos mucho más para contar... Pero... Nos queda corta la entrevista... Los invitamos a que visiten nuestra página web... Cuttercraft.com... No solamente para actualizaciones de impresoras 3D Cuttercraft... Si tienen otras máquinas... También pueden tener nuestra electrónica... También pueden tener nuestro hardware... Y actualmente tenemos precios muy competitivos... Los invitamos a conocernos... A visitarnos... Y un gran saludo a todos... Gracias por la suerte de poder conocerlos... Y de poder hacer este trabajo... Dale... Yo los invito en próximas emisiones... A que nos sigan contando... ¿Sí? Todo lo que... Este... Haya quedado... Lo seguimos conversando... En una futura emisión de dominio 3D... Dale... Perfecto... Te mandamos un gran saludo... Muchas gracias... A todos... Gracias... Chao... Adiós... ¿Querés alojar tu página web? Potenciar tu negocio... Crear un sitio... De forma simple y profesional... En Latin Cloud... Tenemos las mejores opciones para vos... Latin Cloud... Entra en latincloud.com... Y enterate... Latin Cloud... Conectamos Latinoamérica... Cutter Craft... Impresoras 3D... Producción nacional... Con calidad de punta mundial... Potencia tu desarrollo... Búscanos en Google... Cutter Craft... Bueno... Muchísimas gracias por habernos acompañado... Gracias por estar del otro lado... Enseguidita estamos empezando... La emisión habitual de Dominio Digital... A las 5 de la tarde... Hora de Argentina... Así que quédense por acá... Por el canal... Y nosotros nos volvemos a encontrar... La semana que viene... O... En un ratito... En Dominio 3D... Chau...